Mucho más para contarles, más allá de las fronteras de América Latina, el mundo 360, Leo Francisco. Tatiana, información al espacio, vamos a nuestro mundo 360, información más allá de nuestro continente. Comenzamos. Bueno y comenzamos en Medio Oriente. Siria denuncia una conspiración occidental dirigida a destruir ese país. Un complot que Damasco asegura intenta o atenta contra la seguridad nacional, haciendo uso de todos los medios a nivel mediático, político, económico y militar. Veamos el reporte. Los medios de prensa locales, a pesar de las sanciones que impiden su salida al aire, se empeñan por transmitir la realidad de los hechos. La fundación de nuevos canales satelitales figura entre las opciones para romper el cerco. Intentamos hacer frente a la manipulación mediática y transmitir la realidad de los acontecimientos en Siria y del sufrimiento de los sirios, desafiando la deformación y las mentiras difundidas a diario por los medios de prensa extranjeros. Las presiones políticas constituyen otro aspecto de la guerra contra Siria, un desafío que opositores y partidarios del gobierno enfrentan optando por el diálogo, defienden una solución propia de los sirios. Apoyamos la conferencia de paz y busca superar la crisis, y no aceptamos que sea un medio para intervenir en Siria. La oposición interna, aunque el gobierno acepte que las grandes potencias tengan papel en definir el futuro del país, no acepta la injerencia y únicamente apoya los esfuerzos por detener la violencia. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas combaten a los grupos armados irregulares. Afirman luchar contra mercenarios que destruyen el país, financiados por los mismos estados occidentales y árabes que alegan defender al pueblo sirio. Sufrimos un complot que derrama nuestra sangre, por ello apoyamos a nuestro ejército que hace frente a los irregulares que siguiendo órdenes de Occidente e Israel, busca provocar el caos para justificar un golpe militar en nuestro país bajo falsas excusas que rechazamos enérgicamente. Mientras, los sirios no se dan por vencidos. Unidos buscan detener la violencia que sumándole el embargo económico y la guerra mediática pone en peligro el futuro de su país. Y llamó Nus, Telesur, Damasco, Siria.